Fíjense que fue mi primer día de pretemporada y esa sesión fue la tercera sesión en ese día. Iniciamos con campestre que es puro físico, playa que es pura fuerza, potencia. Llegamos a la tercera sesión y ya estábamos liquidados físicamente, mentalmente. Me acuerdo de ese trabajo ahí. Era un ejercicio que la jalas con la derecha y mandas con la izquierda, el centro y lo de primera si puedes, defines. Bueno, tenemos unos jugadores de sub-20 y sub-17. Y en una de esas, el jugador de sub-17 la jala con la derecha y con la inhábil, le pega y ¡pum! Le pega al Tuca atrás de la cabeza y Tuca se vuelve loco. Ahí es cuando el Tuca empieza, ¡Burros! ¡No sé qué tanto! ¡Es acá! ¡No es acá! Pero lo peor de todo no fue que nos quiso mostrar. Se enojó hasta más dándole el ejemplo que llega al balón y la pega de volea y el Tuca es alguien que le pega bastante bien el balón, tiene una gran técnica. En este momento no, la falló tanto que la mandó para el tiro de esquina, es lo que no ve la gente. Y se enojó hasta más, se fue con los defensas y ¡Estos burros delanteros! Y ahí es de donde sale este famoso video. Me tocó ya más tarde en mi carrera, tenía unos 33 años cuando fui a jugar con el Tuca y me di cuenta de lo tanto que me faltaba. Todos los días me retaba como futbolista a mejorar. Técnicamente creo que nunca me ha tocado un técnico que se enfocaba tanto. No era de que ya eres muy viejo, no puedes aprender. Me contaba de cuando tenía Ricardo Peláez a su vieja edad, jugando con él, que hacía lo mismo con él. Te retaba a ser mejor futbolista, si era en el fútbol tenis, si era en trabajos individuales técnicos. Y con el Tuca no hay de que háblale de alguna manera y tal vez consigues algo. Ahí es blanco y negro con el Tuca. Me dejó bien marcado lo que era el trabajo. Yo era siempre un futbolista disciplinado, me gustaba trabajar. Pero con el Tuca era el doble. Tenías que trabajar y mostrarte, no me importaba quién eras.